Mototaxistas de la comunidad de Santa Rosa 30 fueron amenazados por el director de transporte en el estado, Francisco Alba Meraz, para ser desalojados con granaderos y ponerlos fuera de servicio. Ante esta situación, ayer estos prestadores de servicio público se reunieron en el Zócalo de Santa Rosa 30 para dar a conocer a los medios de comunicación su inconformidad. Desean seguir trabajando y que se respete su padrón actual, dijo Luciano Garfias Ocampo, representante de uno de los dos grupos de mototaxistas que existen en esta comunidad. Desean que esto se arregle en paz y sin violencia alguna. Ayer estuve en una plática con el director general de transportes, donde me informa que vienen más de 200 granaderos a querernos quitar la fuente de empleo que tenemos aquí en Santa Rosa 30. Nosotros, todo el corredor es desde El Mirador hasta San Miguel. Que de ese cuenta, yo mismo se lo dije ayer en transportes, que por qué si él me había aceptado los 150, por qué ahora, por qué ahora se lava las manos el señor. Yo creo que cualquier enfrentamiento que tengamos, lo vamos a hacer responsable al director general de transportes. ¿Por qué? Porque ellos tienen los medios donde para este conflicto, para no tener un enfrentamiento con el pueblo ni las autoridades. Yo lo que no quiero es más conflictos con la gente, que nos permitan trabajar. Es lo que estamos peleando, trabajar. No andamos buscando más problemas, más que puro trabajar. Y Marco Adame, pues también lo hago responsable. Cualquier cosa que nos llegue a pasar. Porque no es justo que trabajando la gente, nos vengan a molestar. Supuestamente, en esta semana, viene el operativo, por parte de las compras que lo están presionando. Y no se vale. ¿Qué ruta es? Es la ruta 4, la ruta 2 y las amarillas. Somos mujeres y también le pedimos al gobernador que ya que no hay trabajo, no abre fuentes de trabajo, que nos deje trabajar siquiera como mujeres. Sí. Aquí la gente, ellos piden el apoyo de los motocaxis. Y nosotros lo que hacemos es, pues darles el apoyo a la ciudadanía. Realmente, pues hemos pedido apoyo a toda la comunidad. La comunidad nos apoya, el ayudante, y pues estamos en eso. Queremos que esto sea por el lado viable, que todo sea por el lado de la paz. Y pues es todo. Para de mañana, informó Luis Nefralín Enríquez.